Así festejaron el día del agricultor en la escuela 12 de marzo en San Isidro del General durante la mañana de este martes. Conchinamos donde vendieron diferentes productos, los más pequeños fueron los vendedores, rescatando la importancia del agricultor, de esa persona que trabaja el campo y que lleva sus productos para ganarse el sustento. Que hayan ventas y muchas cosas. Usted viene vestido como agricultor, ¿verdad? Sí. ¿Y le gusta ser agricultor a usted? Sí. ¿Qué ha vendido hoy, cuente mi Ignacio? Limones, naranjas, bananos, casetas, también frescos, palimulama, frutas y verduras. ¿Y cómo le ha ido en la venta? Bien. Que el agricultor siembra cosas muy saludables. ¿Cómo le ha ido en la venta? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué ha vendido hoy? Bananos y naranjas. ¿Le gusta hoy celebrar el Día de la Agricultura? Sí. ¿Qué es lo que más le gusta, cuente? Vender todo eso, lo que vendí. ¿Qué anda vendiendo? Granadas, manzanas, esto, papas, este, granadas, manzanas, uvas y cebollas. Es, plátano y, 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 ¿cómo se llama esto? Mango, mango y plátano. Es, antigo, plátano y mango. ¿Y cómo le ha ido con la venta? Eh, muy bien, pero, pero otra vez los clientes, ya no sé, ¿por qué no compran? Esta es la segunda edición de esta feria. Empezamos con una iniciativa de las compañeras de preescolar y fue muy pequeñita, fue un ensayo, fue un ensayito. Y este año, eh, ya podíamos, teníamos que hacerlo, ¿verdad? Eh, y se mejoró, pero, como ustedes pueden ver, exageradamente, eh, muy bien organizada, eh, mucha participación de los padres de familia, los chiquitos súper emocionados por, por esa actividad. Eh, y yo espero que no sea la, la segunda, sino de muchas que van a venir todos los años celebrando algo tan importante como es el Día del Agricultor Costarricense. Vanessa Calvo es una de las precursoras como encargada del área del preescolar de esta institución educativa y destaca la gran colaboración de los padres y los niños para cumplir con una actividad muy entretenida y con un mensaje importante. El valor tan importante que tiene el trabajo de un agricultor, porque en clase hablábamos que ellos se levantan muy temprano mientras nosotros dormimos y ellos, gracias a ellos, tenemos el alimento en la mesa. Entonces, este día no lo podíamos dejar pasar, porque gracias a los agricultores, tenemos la comidita del día a día y, pues, teníamos que celebrarlo. Y qué mejor manera de hacerlo con una feria de la agricultora, en donde ellos se sienten esos agricultores que están vendiendo, ¿verdad? Es lindísimo ir acá a Chinamo y observarlos y escucharlos a ellos ofrecer los productos. De una forma especial y recordando lo valioso del agricultor, de esa forma celebró una de las instituciones más importantes de Pérez Celedón este 15 de mayo.